China que combina poema, música y baile. Un aplauso. La luna primaveral, recortando la silueta de las flores. Caídas. La luna, recortando la silueta de las flores. La luna, recortando la silueta de las flores. La luna de las flores. La luna. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!